Hola, buenos días. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema, las aplicaciones de la genética. Lo vamos a ver en cuatro clases. La primera, vamos a ver el ADN, la segunda, biotecnología, ingeniería genética y finalmente manipulación genética. Quiero comentarles que precisamente la semana pasada, el 25 de abril, fue el día del ADN. ¿Por qué el 25 de abril? Porque es la fecha en que se publicó el artículo que Watson y Critt escribieron sobre la molécula de ADN, llamada la doble hélice. Y es en ese momento donde se da a conocer precisamente cómo es su estructura. Bueno, vamos a la primera clase sobre el ADN. ¿Quiénes han participado en los estudios en genética y por tanto del ADN? Primeramente, Gregorio Mendel, que este monje en su monasterio realizaba experimentos con plantas, básicamente de chícharo, y llegó a determinar cuáles eran las características dominantes y recesivas. Las dominantes, las que se presentan con mayor frecuencia y las recesivas con menor frecuencia. Sus escritos quedaron ocultos, quedaron en el monasterio en el que él trabajaba, no se publicaron y fue hasta después de 1900 donde se dieron a conocer. Después tenemos a Rosalind Franklin. Ella tomó rayos X de la molécula de ADN, la amplificó y es la fotografía que vemos ahí, donde se ve en el centro una cruceta. Esa cruceta indica que la molécula se repite y que lo más probable es que tuviera una forma de hélice. Para ese entonces, ya muchos otros científicos habían determinado cuáles eran las moléculas que las que formaban al ADN, pero no sabían cómo estaban acomodados en el espacio. Esto es su estructura. En 1953, Watson y Critt, conociendo los trabajos de Franklin, establecen la molécula del ADN. En ese año publican su artículo en donde dan a conocer al mundo cómo es esta molécula. Durante más o menos nueve años se siguen haciendo una serie de experimentos sobre eso y se detecta que efectivamente puede ser que así esté estructurado el ADN y reciben en 1962 el premio Nobel de Fisiología y Medicina. En la actualidad, muchos estudios más que se han hecho, pues han comprobado que realmente la molécula tiene esa forma. Recordemos que hay dos tipos de células, las prokaryota y las eucariota. Las prokaryota, como las que presentan las bacterias, su ADN se encuentra en el citoplasma, no está protegido por un núcleo, como ocurre en las eucariota que presentan un núcleo. La mayor parte del tiempo, el ADN se encuentra disperso en ese núcleo, formando la cromatina. Cuando la célula se va dividir, forma los cromosomas, que son estructuras evidentes. Los científicos buscan obtener estos cromosomas, separarlos, para así estudiar el paquete de genes que cada uno de ellos presenta. Posteriormente, ellos desenrollan este ADN y ya pueden determinar cuál es la información para cada gen, si este fuera el caso en este fragmento. Veamos un video para ver cómo es la molécula tercera dimensión. Es una animación, no es tampoco 100% real, pero nos da una idea. Recuerden que todo tiene tercera dimensión, no es plano. Entonces, veamos el video. En la naturaleza existe una gran diversidad de seres vivos, incluso dentro de una misma especie. Esta variabilidad está determinada por una macromolécula, el ADN. Esta molécula lleva codificada toda la información necesaria para que la vida aparezca. El ADN se encuentra en el núcleo celular en las estructuras que llamamos cromosomas. Pero, ¿cómo está constituido el ADN? Si imaginamos al ADN como una escalera retorcida, los dos lados de esa escalera están formados por moléculas alternadas de fosfato y el azúcar de soxirribosa. Dos bases nitrogenadas, unidas por puentes de hidrógeno, forman los escalones. Estas bases son complementarias. La adenina siempre se une con la timina y la guanina con la citosina. Las unidades o monómeros de esta macromolécula son los nucleótidos formados por una base nitrogenada, una de soxirribosa y un grupo fosfato. El ADN se autoduplica, es decir, forma copias exactas de sí mismo. Las dos cadenas originales se separan y sirven como moldes para la síntesis de las nuevas con ayuda de diferentes enzimas. Las cadenas neoformadas llevan una copia exacta de toda la información genética que será transmitida de célula a célula y de generación en generación. Seguramente en el vídeo escuchaste muchos términos nuevos. Vamos a hablar de los niveles de organización químicos de esta molécula. Primeramente tenemos dos elementos. ¿Cuál es la forma? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Estos se unen para formar moléculas. En este caso el grupo fosfato, azúcar y base nitrogenada. Estas tres moléculas se van a unir para formar un monómero llamado nucleótido. Estos nucleótido se unen para formar el polímero, en este caso ADN, que corresponde a una macromolécula. Veámoslo a detalle. Ok, aquí tenemos un monómero llamado nucleótido, formado por un grupo fosfato, por la unión con un azúcar y la base nitrogenada. Estas tres moléculas entonces se unen para formar el nucleótido. En el caso del azúcar, específicamente es una pentosa, llamada desoxirribosa. Recuerden que se llama ácido desoxirribonucleico, desoxi precisamente por el azúcar que lo forma. Bases nitrogenadas hay cuatro, adenina, timina, guanina y citosina. Ahora, tenemos que estos nucleótidos, monómeros, se van a unir. ¿De qué forma? Este es un monómero, un nucleótido, formado por un grupo fosfato, azúcar, base nitrogenada. Y se une con el siguiente. Y así sucesivamente. Podemos notar entonces que se va a unir un monómero con otro monómero, o sea, un nucleótido con otro, por medio del grupo fosfato de uno y el azúcar del siguiente. De esta manera se constituye una cadena de ADN. Falta ver cómo es que se forma la siguiente cadena y cómo se unen las dos cadenas. Veamos cómo se forman las dos cadenas. Ya habíamos mencionado que se une un nucleótido con otro para formar una cadena lineal. Igualmente, aquí tenemos el grupo fosfato que está unido a un azúcar y luego a la base nitrogenada y esto es un nucleótido. Y un nucleótido se unía con otro nucleótido para ir formando la cadena. Ahora, ¿cómo se van a formar? ¿Cómo se va a formar esta doble cadena? Ya que se tienen dos cadenas, se van a unir ahora por medio de las bases nitrogenadas. Aquí tenemos, por ejemplo, la unión entre una y otra base nitrogenada igual aquí. Y siempre son correspondientes. ¿Qué quiere decir? Siempre se va a unir la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Algo que olvidé mencionarles es que las bases nitrogenadas siempre se representan por sus iniciales en mayúscula. Entonces, la A corresponde a la adenina, la T a la timina, la G a la guanina y la C a la citosina. Y repito, siempre se va a unir adenina con timina, guanina con citosina. Y de esta manera, entonces ya se constituye la doble hélice. En lo que sería el ADN, las moléculas no tienen colores. Se les pone colores para que sea más fácil diferenciarlos. Esto es importante que lo tengas presente para que puedas realizar la actividad al final de la clase. ¿Qué habíamos visto? Que un nucleótido está formado por un grupo fosfato, una base nitrogenada y un azúcar. Se une con otro nucleótido por medio del grupo fosfato. Tenemos la base nitrogenada y el azúcar. Y así sucesivamente se va haciendo una cadena. También mencionamos cómo es que se forman o se unen las dos cadenas. Tenemos aquí, por ejemplo, que la guanina se une con la citosina. Si se fijan, la guanina está representada con el color amarillo y la citosina con el color azul. Y se unen mediante tres puentes de atracción, que se llaman puentes de hidrógeno. Mientras que la adenina con la timina se une por dos puentes de atracción. Eso es importante porque es lo que establece que siempre se una citosina con guanina o al revés. Guanina con citosina y timina con adenina o adenina timina. Pero siempre van a estar juntas en esos pares. Esta es entonces la forma en que se establece la doble hélice. Existen dos ácidos nucleicos que participan en la transmisión de las características hereditarias. El ADN, del cual ya hablamos, ácido desoxirribonucleico. Y el RNA, ácido ribonucleico. Ahí tenemos una comparación de ellos. Obsérvalos. Para poder encontrar cuáles son las diferencias entre ellos. Una de las diferencias es que el ADN es una doble cadena. Y el RNA es una cadena sencilla. Por lo tanto, no se unen las bases nitrogenadas con otra base nitrogenada. El azúcar que lo forma en el ADN es la desoxirribosa. Y en el RNA, la ribosa. Acuérdense que el azúcar les da el nombre. En este caso, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Y finalmente, las bases que presenta. En el ADN tenemos timina. Y en el RNA, uracilo. Finalmente, tenemos que el ADN contiene la información genética. El RNA se encarga de transcribirla. Y convertirla en una proteína. Ahora, cada una de nuestras características, el color de ojos, el tamaño, etcétera, no corresponden a una característica propiamente dicha que esté codificada en el ADN. Sino más bien es elaboración de proteínas. La suma de las proteínas que tengan que ver con esa característica dan el resultado final. El número de pigmentos que vamos a producir, por ejemplo, da el color de ojos. Para tu evaluación, deberás presentar la portada de genética. Un dibujo del ADN, DNA o ácido desoxirribonucleico. En el cual se muestran las bases y la unión entre ellas. Timina, adenina, guanina, citosina. Que se observe el grupo fosfato. El azúcar, la desoxirribosa. Y que señales en ese dibujo un nucleótido. Si deseas un punto extra, elabora una maqueta. ¿Con qué material? Con el que cuentes en casa. Puede ser papel, madera, gomitas como las que aparecen ahí. Si es algún material comestible, por favor, cuida que al final de que le tomes la foto para que me la envíes, lo puedas consumir. Te deseo un excelente día. Que sigas contando con una muy buena salud en compañía de toda tu familia. Nos vemos en la siguiente clase.